Zúbala Tinta para la vi, lo que quiere es poesía Flow criminal con la melodía fina Tinta para la vi, pa'l cuaderno, pa'l papel Aquello es un relato de la vida y lo cruel Las fuertes moralejas son palabras sin censura Recuerda los momentos que quedaron Lo vivido y ha pasado, yo me paro De lo malo me preparo y disparo Con calibre, con potencia de alto nivel Yo sigo componiendo conmigo H1 Burdel En el laboratorio, bolsa, salvo, ¿quién es quién? No vuelte tanto cuento si a mi ral le sigo fiel El mayor estigma Zúbala Que no falte na' Que no falte na' Esto se enciende y más Aquí se respeta trayectoria y no me jodas Zúbala Que no falte na' Que no falte na' Esto se enciende y más Aquí se respeta trayectoria y no me jodas El flow más callejero se ha unido por completo Ya no son tres, somos cuatro Aplicando al tintero, fusionando mente Así se crea más fuerte Manteniendo el equilibrio Te voy como bala Tengo un flow espeso como lava Y rimas callejeras Por toneladas, camarada Aquí ya está la bandera implantada Así que atento Flow criminal en la jugada Los míos calles vivencia con esto Está modao' Aconcago a mi tierra donde lo hemos criao' De los barrios más bajos mis versos son relatao' Poniéndole corazón Esto es pa' tu corazón Ben, 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 Ben Dime quién es quién, 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 quién Porque van a ver, 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 ver Cual es su poder De esa peli pequita sonar Ben, 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 Ben Dime quién es quién, quién, quien, quién Porque van a ver, 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 ver Cual es mi nivel De esa peli pequita sonar No pasa en el tiempo, no perdona, no hay stop Yo puro persevero y me sumerjo en el hip hop Nos pulimos, en el laboratorio nos dijimos Esto es música hasta siempre, hasta el día en que morimos Mudiqueo camino, sordo nunca mi buen Contra viento y marea porque ya se nos va el tren Ya se bien, quien es quien, quien es sal y quien es miel Quien se doble y quien es fiel, quien maldice y quien me dice amén Ya ven como estoy bendito, ejercito y evito los dramas por el rap alpito Necesito contenerme, soy amigo del delito Del valle de los poetas, San Felipe es mi distrito No criminal, del laboratorio No criminal, del laboratorio Subbala